Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy tenemos un nuevo tutorial para todos ustedes. Vamos a trabajar jabones artesanales. Para eso contamos hoy con la presencia de la especialista, la profesora Andrea Sandoval. Bienvenida, profe. Hola, Paola. Muchísimas gracias. Feliz de estar nuevamente aquí acompañándolos con lindísimos proyectos en jabón artesanal. Bueno, hoy traemos un proyecto muy novedoso, ¿no, profe? Claro que sí. Esa es la idea. Traer siempre Ideas que Innovan. Ideas que Innovan. Listo, vamos a ver la lista de materiales y volvemos en dos minutos con todos ustedes. Bueno, amigos, ya con todos ustedes, con la lista de materiales que tienen en casa, vamos a empezar a hacer nuestro lindo proyecto. Hoy vamos a trabajar un proyecto que se llama... Bolas de jabón efervescentes. Es un proyecto muy novedoso. Espero que todos estén atentos al paso a paso. Y sin más, profe, empecemos. Bueno, entonces, para este tipo de producto vamos a necesitar tres elementos fundamentales. El primero es el bicarbonato de sodio. El segundo es el ácido cítrico. No hay que tenerle miedo a la palabra ácido. Todos sabemos que la escuchamos y hay, pero ¿qué es esto? El ácido cítrico simplemente es una derivación química del ácido contenido en los cítricos, como la naranja, el limón, y en este caso es bastante suave. Y vamos a necesitar almidón de maíz. El almidón de maíz ha estado presente en nuestras vidas desde siempre. Es el que se utiliza para hacer salsas, cremas, lo encontramos fácilmente. Yo les dejé la formulación que está aquí. Entonces, vamos en la lista de materiales. Entonces, sencillamente, con una balanza vamos a poner en un recipiente redondito, amplio. No vamos a utilizar recipientes muy cerrados porque después no va a ser fácil la elaboración de las bolas. Sencillamente vamos a pesar nuestros materiales de acuerdo al listado de materiales en cantidades exactas. Esto es muy importante, hay que ajustarnos a la formulación. Vamos a utilizar guantes. En este caso van a ser guantes de látex. No, pues los conseguimos fácilmente también para proteger nuestras manos. Perfecto. Sí, es muy importante porque en este caso directamente el ácido cítrico sobre la piel sí nos puede causar un poquito de irritación. Entonces, vamos a trabajar con guantes. Profe, ¿y qué pasa si no trabajamos con las medidas exactas que necesitamos para nuestro jabón? Bueno, van a pasar dos cosas. La primera, que muy posiblemente las bolitas no se formen y que lo que queremos es que nuestras bolitas efervescentes reproduzcan exactamente la forma de un helado. Si yo no pongo las cantidades exactas, entonces la mezcla no va a tener la consistencia necesaria. Perfecto. Esto es muy importante. Bueno, una vez que tengo los guantes, entonces sencillamente voy a decidir de qué color y de qué aroma yo las quiero. Yo en este caso elegí chicle porque pues me gusta el olor y vamos a decir, el color fucsia es muy bonito y muy acorde con la fragancia de chicle. Y dentro del listado de materiales ustedes tienen en la formulación 20 ml de agua. Esta agua debe ser destilada. Esto es muy importante porque estamos elaborando un producto cosmético. No podemos utilizar agua de la llave. Voy a ponerla en un frasquito. 20 ml de agua destilada y allí voy a poner algunas gotas de colorante. En este caso es mi colorante fucsia. Aquí se ve un poquito rojo, pero en el producto ya se va a ver fucsia. Perfecto. Y voy a empezar poco a poco a ponerlo dentro de mi masa. Tengo que poner gotica a gotica. ¿Por qué? Porque si pongo demasiada al mismo tiempo, entonces va a aparecer como una especie de Alka-Seltzer y va a hacer burbujas y se me va a dañar mi masa. ¿Y si ponemos agua normal, profe? Podemos contaminar el producto y vamos a decir que como el agua de la llave normal tiene pues al cloro y este tipo de cosas, el producto se puede llegar a oxidar. Necesitamos aguas químicamente muertas, que son las aguas destiladas. Muy pendientes a este tipo de recomendaciones que nos da la tallerista el día de hoy para que podamos hacer un excelente uso de los productos. Entonces vamos a mezclar muy bien nuestros tres componentes. Recordemos que tenemos bicarbonato, ácido cítrico y almidón de maíz. Siempre con guantes por la seguridad. Siempre con guantes. Muy importante. En ocasiones el bicarbonato tiende a volverse un poquito bolita, se hidroliza un poco. Entonces antes de empezar a poner el agua, vamos a pulverizarlo muy bien con las manos. Si queremos también lo podemos pasar por un colador fino. Perfecto. Todos estos elementos ya no pueden volver a la cocina, es muy importante. Muy importante. Siempre tienen que saberse para los elementos que son de su cocina y los elementos que son para la mesa de trabajo con la cual vamos a trabajar. Exacto. Exacto. Entonces si nos damos cuenta, ella empieza a hacer burbujitas. Entonces vamos poniendo poco a poco y vamos disolviendo. Si pongo todo, entonces se me va a hacer. Se me va a agotar todo. Exacto. Y voy a perder la masa. Entonces vamos a ir poniendo y vamos a ir mezclando poco a poco. Por eso el nombre de Efervescente en nuestras bolitas, ¿no, profe? Claro que sí. El uso de este producto, a pesar de que es un producto diseñado para las tinas, podemos también utilizarlo en un platoncito para poner los pies en la noche. Entonces sí, de pronto las personas dicen, no, pero yo no tengo tina, pero todos podemos hacer un pequeño spa en casa con elementos muy básicos. Así que sencillamente agüita caliente, no demasiado, demasiado caliente, sino tibia. Y allí podemos poner nuestra bola Efervescente para tener un baño relajante. Eh, profe, una inquietud. O sea que este jabón no lo podemos utilizar directamente con nuestra piel. Si tú lo quieres poner directamente, es un poquito exfoliante. Lo que pasa es que al contacto con el agua automáticamente se va a disolver. Ok. Entonces por eso es importante ponerlo en agua y sumergirnos. Es para hacer baños de inmersión. Es un producto muy rentable en spas y peluquerías, por ejemplo. Ya que ellos realizan manicure, pedicure o algunos tipos de planes relajantes. Baños de sol, baños de luna. Exacto. Entonces es un producto que podemos fácilmente comercializar en estos lugares o también utilizarlo en casa. Y por supuesto, pues decorar nuestro baño. Perfecto, profe. Bueno, ustedes recuerden amigos que todos los contactos de nuestra tallerista están apareciendo en este momento en pantalla para que se comuniquen con ellas y tienen alguna inquietud acerca del proyecto que estamos realizando. para que envíen sus fotos de los proyectos que estamos haciendo también. Entonces, la elaboración de este producto es bastante largo. Tiene aproximadamente unas 20 a 24 horas para poder realizar las bolitas. Entonces el primer paso que vamos a ver aquí es este, que es adicionar el agua con el color. Luego vamos a adicionar entonces la fragancia, que en este caso yo elegí chicle. Igualmente. Vamos a empezar a notar que ella se pone así. Que yo la aprieto con la mano y se sostiene. Una textura bastante... Exacto. Esta es la textura que voy a lograr. La indicación cuál es? Esa. Aprieto y... Exacto. Me queda así durito. Esto es lo que voy a buscar. En este momento voy a poner mi fragancia. Voy a poner aproximadamente 10 a 15 gotas por cada 100 gramos de producto. Esto dependería de la cantidad de bolitas que yo quiera sacar. En este caso voy a adicionar chicle. Ok. Estoy muy atentos a este paso a paso porque es un proyecto muy novedoso que no habíamos traído con la propia Andrea. Entonces para que ustedes puedan comercializar, por qué no crear empresa ustedes desde su casa. Realmente los cursos y los proyectos que dicta la profesora Andrea Sandoval nos puede ayudar a crear una microempresa. Entonces póngase en contacto con ella, tomen los cursos, capacítese con los mejores y pueden obtener ustedes también un ingreso extra, ingresos adicionales, crear una microempresa. Sí, esta es la finalidad de todos estos proyectos, poderles transmitir este conocimiento y por supuesto ideas novedosas de negocio. Voy, profe. Entonces una vez que tengo mi producto en esta manera, lo que voy a hacer es congelarlo como si fuera un helado. Lo voy a congelar aproximadamente 10 a 12 horas. Y una vez que ha pasado este tiempo, lo vamos a poner con una tapita para que en este caso no se nos contamine nuestra nevera, también es muy importante. Vamos a poner la tapita del recipiente, lo ponemos de 10 a 12 horas aproximadamente en el congelador y luego con una cuchara para helados vamos a empezar a formar las bolitas. Esas bolitas van a salir y las volvemos a congelar otra vez, o sea que es un producto que va a tomar un poquito más de tiempo, aproximadamente unas 24 horas para que estén completamente congeladas. El instrumento con el que la saco es esta cuchara. Con la cuchara para sacar helados. Con la cuchara para sacar helados. Debe ser esta. Este proyecto es bastante largo en su elaboración, pero también al momento de consumirlo, utilizarlo, también es muy rápido como se va ese proyecto. Sí, da un poquito de pesar porque nos demoramos muchísimo tiempo en la elaboración, pero lo que tú dices es cierto, en cuestión de segundos nuestro producto pues ya ha desaparecido y se ha convertido en un baño relajante. Aquí ya previamente yo tengo las bolitas congeladas que las he sacado con esta cuchara exactamente. Es importante que tenga este instrumento que está acá para poder desmoldar. Una vez que las bolitas salen, ya aparecen bolitas de helado y ya están completamente congeladas y duras. Ellas siempre van a resquebrajarse un poquito por los bordes. Es un producto un poquito frágil. Aquí lo que vamos a hacer es realizar el montaje de nuestro producto. Podemos empacarlo. ¿Cuál sería la manera perfecta de conservación de este producto, profe? El ideal es que lo pongamos en envases para helado, es decir, envases que tengamos con tapita donde podemos protegerlo del polvo. No es necesario envolverlo en papel film porque es un producto que se conserva muy bien, o sea, lo podemos manejar de esa manera. Si vamos a realizar una exhibición, pues pueden estar así. Aquí en el fondo yo pongo partes de jabón de colores, por ejemplo, para realizar como... El montaje como si fuera un helado de verdad. Exacto. Y lo que hacemos es que ponemos nuestras bolitas. Un montaje perfecto para un spa. Claro, entonces imagínate en un cuarto de hotel, una habitación, vas a encontrar esto en el baño. Pues es también una idea muy interesante de comercialización porque hoteles hay muchísimos. En nuestro país hay muchísimos hoteles y pues en cualquier país del mundo también hay bastantes. Podemos también con un moldecito de frutas como este, que es de fresitas, elaborar algunas fresas en jabón o pueden ser cerezas, moras, algún tipo de fruta que le dé pues un cierto acompañamiento a nuestro producto. Y finalmente podemos adicionar... Una deliciosa salsa de chocolate. Una deliciosa salsa de chocolate. Bueno, como han visto amigos, el proyecto del día de hoy fue un proyecto novedoso, un proyecto interesante. Los invito a todos ustedes para que sigan a la tallerista, para que se pongan en contacto con ella. Bueno, como lo tenemos aquí al final, es como se ve con la salsa de chocolate, para que todos ustedes aprecien cómo se puede ver el proyecto terminado. Ya terminado. Bueno, profe, le agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación, el habernos traído este proyecto tan novedoso. Y nada, sin más, invítelos a todos a visitar sus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Substock, en Instagram como arroba Substock Jabones o en el 32226-9179. Perfecto, a todos ustedes los invitamos a capacitarse con los mejores y bueno, a tener técnicas novedosas como esta para crear un ingreso adicional. Los invitamos a ver la planilla de programación que tenemos para todos ustedes, continuar viendo nuestro canal de YouTube. Y nada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y pueden ver todos los proyectos que tenemos para ustedes. Déjenos sus recomendaciones, sus fotos y todo lo que quieren ver en un nuevo programa. Chao amigos, hasta una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.